Bueno, ya llegamos al final del programa en este martes 4, no, perdón, martes 3 de abril, que tenemos escrito como en inglés acá el calendario, martes 3 de abril del año 2018, cuando son exactamente la 1 de la tarde y 8 minutos, ya estamos llegando al final de lo que fue este Iquique al día. Primero, para poder tener orden, porque tengo una pauta bastante amplia de todo lo que tengo que decir, quiero enviarle un saludo a la gente de Sofri, que es obviamente un polo de desarrollo sumamente importante de nuestra región, recuerden que Sofri hace el aporte del 15% de sus ventas a las comunas de las regiones de Arica y Parinacota y también Tarapacá. Por otra parte, les quiero recordar que nuestro canal desde ayer, desde ayer comenzó a transmitir entrevistas Litoral Press. Este es un nuevo programa a cargo del periodista Cristian Pino y se emite a las 22.30 horas todos los días, con repetición a las 8.50. Así es que estas interesantes entrevistas están en nuestras pantallas para que usted esté informado también de diferentes temas. Cristian Pino habla de todo en realidad acá, tiene entrevistados, invitados de todos los ámbitos. Y es un programa que se está estrenando en Iquique Televisión, 22.30 y 8.50. Por otro lado, les cuento que en nuestro noticiero, nuestro noticiero diario, en el noticiero central, vamos a tener hoy un par de notas, algunas notas que me parecen que son bastante interesantes, que les tiene que poner muchísima atención. Vamos a estar entregando lo que es hoy el veredicto en el caso Vergara, en donde participaron cuatro ex carabineros. Bueno, ahora son ex carabineros porque los dieron de baja, pero son carabineros en el fondo que están implicados en la desaparición de este chico que sucedió en el año 2016, en septiembre del año 2016 y que al parecer no ha tenido ningún buen resultado. Ojalá que hoy día el veredicto sea lo más apegado a la justicia posible. Luego estamos haciendo una nota con las personas que están pidiendo, o sea, con los gestores que están pidiendo que el ex estadio Cabancha sea convertido en monumento histórico. Sin embargo, no solamente nos tenemos que quedar con lo que es, yo pido que esto sea un monumento histórico porque tiene esta historia dentro de sí, porque acá ha sucedido tal cosa, porque no sé. Sino que acá también hay que ver cuál es el proyecto que ellos proponen. Recuerden que en algún momento el alcalde Soria quiso convertirlo en un hotel, la alcaldesa Dubós quiso convertirlo en edificio, finalmente ninguno de los proyectos prosperó. Sin embargo, tampoco parece que hubiese claridad en lo que se espera para el estadio Cabancha. Ahora vamos a estar haciendo una nota con las personas que están a cargo de este proyecto y que finalmente queremos que nos respondan. Bueno, ellos dicen, quiero que sea monumento histórico. Ya, pero ahora dígame, ¿cuál es el proyecto que tiene para convertirlo en un monumento histórico que sea bastante saludable para nuestra región? Vamos a tener también esa nota. Y vamos a tener otra nota con lo que es la operación renta. Recuerden que ya estamos en este proceso de impuestos en nuestro país y tenemos algunas dudas, algunas situaciones que queremos ir aclarando a través de nuestras notas. Y por otra parte, les voy a decir que el fin de semana se presentó en nuestra ciudad esto que es la Orquesta Alemana, en la Plaza Prat. Esta orquesta fue traída por la Municipalidad de Iquique. Sin embargo, nos enteramos porque obviamente somos un canal de televisión, somos un medio de comunicación, que estamos en conexión con todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra región. Estamos bastante impresionados que con esta calidad de orquesta, miren, un escenario bien montado, una orquesta de increíble calidad. Aquí nadie difundió nada. El que pasó por ahí se dio cuenta. El que no pasó perdió la oportunidad de ver esto. Concierto en la Plaza Prat en Sábado Santo. Así es que pensamos que para eventos culturales de este nivel, sea la Municipalidad, una productora particular, lo que sea, tienen que informar, tienen que difundir de mejor manera. Si no, los iquiqueños no sacamos nada con tener estos espectáculos y no tenemos el acceso a la información y a entender si queremos ir o no a verlo. Mal, mal. Y por último, les voy a recordar algunos de los eventos que hay. Mujeres trabajadoras de las culturas y las artes en seminarios el 5, 6 y 7 de abril en Iquique y Alto Hospicio, por una parte. Luego, ¿qué más, querido director, tenemos? Ah, primera marcha Pro Cannabis Medicinal en Alto Hospicio, este 22 de abril a las 15 horas, Parque Los Cóndores. También, si usted es un precursor de esto, vaya y apoye su idea. Y, por último, tenemos el torneo de Libera. Acá lo tengo, el torneo de Libera, que ya comenzaron las inscripciones este 2 de abril en BCN.delibera. Ahí tenemos también la ficha. Oh, aquí estamos eficientes, señor director. No se le pasó nada. Y, bueno, ustedes ya vieron la primera entrevista que hicimos en este día. Era respecto a lo que es la vacunación. Vacúnate contra la influenza. Recuerden que los grupos de riesgo ya están siendo vacunados en todos los Sfam de nuestro país. Sin embargo, la gente que no está en grupo de riesgo, los grupos de riesgo son mayores de 65, menores de 6, mujeres en la treceava semana de gestación, décimo tercera semana de gestación, personas con enfermedades crónicas, fumadores, gorditos. Hay varios grupos. Sin embargo, los que no tengan ninguno de estos riesgos asociados, pueden comenzar a hacerlo libremente a partir del 15 de abril en todos los Sfam. Creo que ya lo dije todo. ¿Sí? Oye, quiero mandar un saludo a dos personas. Primero, bueno, Álvaro Herrera. Álvaro Herrera es nuestro director comúnmente. Pero él se ha dado unas pequeñas vacaciones y hoy está justamente cumpliendo años. Ah, fue ayer. Bueno, pero Álvaro está cumpliendo años. Así es que, Álvaro, te mandamos todas las felicidades del mundo para que lo pases bien, para que te relajes bastante y, bueno, sigas cumpliendo muchísimos más. ¡Oh, bueno! Y también, no, pues sí, pero déjame llegar, así yo lo tengo todo anotado acá. A nuestro productor general, a Edgardo Rusich, también le estuvo de cumpleaños el día 2. Estuvimos en una fiesta bien, bien entretenida con comida uruguaya típica que la encontré exquisita. Sin embargo, quien también tenemos que darle un gran, gran saludo fue a nuestra querida, bueno, y es querida no solamente por ser nuestra jefa, sino que ella también es una persona bastante cercana a todo el equipo, a Mabel Flores, que también estuvo de cumpleaños el 1 de abril. 1 de abril, Mabel Flores, directora y gerenta de este canal de cumpleaños. 2 de abril, cumpleaños de Edgardo Rusich, productor general. 3 de abril, ah no, y 2 de abril también el Álvaro. 2 de abril también el Álvaro Herrera, director de este programa. Lo pasamos increíble. Y bueno, también hay que recordar que el 1 y el 2 de abril se cumplieron 4 años de lo que fueron los terremotos. 8,2 y 7,9 que sufrió nuestra región el año 2014. Eso para todos. Ah, y me pidió que le mandara un saludo Mauro Cachay, mi amigo de Lima, que siempre está pendiente de lo que está pasando, que anda ahí preocupado de lo que pasa en Chile a través de nuestro programa. Mauro, todo el cariño del mundo desde acá, desde Iquique para ti también. Bueno y nos vamos, nos vamos, que espero que lo hayan pasado bien, que hayan quedado informados de todo. Soy Karim, estuve con ustedes casi 3 horas y algo haciendo las entrevistas. Cuídense, los queremos mucho a todos. Feliz cumpleaños a los 3 del canal que estuvieron de cumpleaños este fin de semana. Chao, cuídense. Sé estrecha. ¡Suscríbete!